¿Tal vez se apunta a WPB por un beneficio del arbitraje? ¿Eso va a lo que va del torneo tanto apertura y clausura? ¿Molesta al jugador eso? No, depende de quién venga. Depende de quién venga. Las personas que buscan menospreciar primeramente a un club es porque no tienen capacidad de razonamiento, capacidad de dirigir un equipo, capacidad de, no sé, de muchas cosas. Creo que hay que ser consciente de que primero hay que respetar primero al club, segundo a los jugadores, a su hinchada, y bueno, antes de vertir una palabra hay que lavarse la boca primero. Así que, como te digo, no me viene ni me va. Prefiero recibir comentarios o críticas de personas que verdaderamente siento que son buenas y después cuando es de personas que no tienen sentido y que no tienen, o que para mí no me vienen y encima que ni los conozco, creo que me hace a un lado. ¿Por qué no se vieron a su aprobato a través de sus redes sociales? Decía que el Nacional Potosí fue superior y que no le favoreció también la parte de la justicia, haciendo referencia al arbitraje por el penal que se le cobró a Olway Freddy. ¿Tú que estabas seguiendo el partido, ves que fue tanto así para que vean esa posición? No, como te digo, no me viene ni me va. Es persona que, no sé, tiene que preocuparse primero en su equipo, segundo en mejorar, en ser autocrítico con su equipo, y bueno, después para mí es algo, es como un humo, ¿no? Que aparece y se va después. No me genera autocrítica, no me genera nada lo que pueda opinar esa persona.